La ex senadora Piedad Córdoba advirtió hoy que el movimiento Marcha Patriótica podría ser disuelto como consecuencia del aumento de asesinatos y amenazas. La dirigente política denunció que desde la creación de este grupo político, 29 de sus integrantes han sido asesinados y que en lo corrido del año, varios de sus militantes han sido capturados ilegalmente. La ex congresista dijo que se reunirá nuevamente con el presidente Santos en los próximos días para hablar de garantías para su partido. Por eso nosotros en el movimiento hemos tomado la decisión de estar en consulta, pensándonos y repensando si es posible continuar o si lo que se quiere realmente para proteger la vida de la gente, para proteger nuestro proyecto, será llevar a cabo la disolución de la marcha.